Algunos de sus nombres no corresponden a la soledad de la montaña. Brian, de cuatro años, no quiere ya repetir la caminata diaria de más de seis kilómetros para ir al preescolar más cercano, porque tiene los zapatos rotos. Lorelly, también de cuatro, cuenta que muchas veces ha regresado a casa sedienta y golpeada por las caídas. Y Sandra dice que sería más fácil si tuviera un par de botas, pero aún así olvidaría cualquier comodidad por una pelota. Al fin podría patearla descalza. Veintiún pequeños de origen tlapaneco se han reunido en la colina de su comunidad, Buenavista, para imaginar deseos, ajenos por unos instantes a los diez años de desencanto sin conseguir un kinder donde puedan estudiar, lo que derivó ya en un juicio de amparo contra autoridades educativas. Los sueños infantiles se colmarían con seis carros, una pelota y catorce muñecas. Y con la llegada a Buenavista de maestros y no de soldados, como ha ocurrido en las últimas semanas con el argumento de la búsqueda de cultivos de amapola, que entre los indígenas se conoce como maíz bola. Para llegar a la montaña, la escala obligada es tlapa de Comonfort, bajo el Cerro de la Cruz, donde abundan mercachifles y niños boleritos, y se mezclan aromas de agua de chilate, nánches y chapulines asados. Es la tlapa en la que se replican ecos del abandono educativo. Apenas en septiembre, padres de familia de 33 comunidades olvidadas cerraron una carretera federal y tomaron la Delegación Regional de Servicios Educativos en protesta por la falta de escuelas o maestros para sus hijos. De ser favorable a la sentencia, en este caso de Buenavista, lo que vemos es que sí abre puertas, o que va a abrir puertas, para que las demás comunidades indígenas que están en esta situación, por esta vía legal, utilizando como un último medio de recursos, de recurso legal por la vía judicial, puedan también reclamar un derecho social. En Buenavista, donde las familias han logrado esquivar el hambre con la siembra temporal de maíz, calabaza y frijol, la lucha seguirá. Y el dolor de los niños es el motor. Doña Rufina Alcalá dice que su pequeña Loreli debe a veces cruzar la sierra sin comer o con tortillas duras en la mano. Y don Vicente Apolinar no se resigna a que el destino de sus seis hijos sea el desamparo. Yo quería que salga un niño para que sepa, pues, este, de hablar y hacer entender algo, lo que necesitamos aquí como persona marginada. En la demanda judicial, llegarán hasta donde les alcance la fuerza, la misma con la cual logran todos los días atravesar montañas. Ya estamos, pues, más o menos despiertos, tenemos que hacer una lucha para que los niños no se quedan, para que los niños sigan estudiando. Cuando un niño no estudia, no puede ni hablar, no puede ni sacar una cuenta, no puede salir para irse a una ciudad para trabajar. Con imágenes de Carlos Villalobos, Daniel Blancas Madrigal, Crónica Noticias. Gracias. 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 Gracias.